La primera fortaleza es el equipo humano. El equipo humano FAES es especialmente importante porque es un equipo capaz, comprometido y que lleva muchos años trabajando en la compañía. Es un trabajador de largo recorrido y de largo conocimiento. En segundo lugar, la estructura comercial, que con la reciente adquisición de Diafarm se convierte en una estructura comercial de primer orden en España, muy potente en el ámbito de la visita médica, muy potente en farmacia y con una gran estructura en el área de consumer. En tercer lugar, la fortaleza financiera. FAES ha tenido siempre una buena gestión financiera. La posición de caja es excelente para poder afrontar nuevas compras, nuevas adquisiciones sin tener que recurrir especialmente a bancos. Y en cuarto lugar, yo destacaría la reducción de riesgos en la compañía. La compañía ha pasado de ser una compañía originalmente ibérica a ser una compañía prácticamente multinacional. Estamos directamente en muchos países de Sudamérica. Tenemos socios y aliados en prácticamente todo el mundo. Exportamos bilastina a cerca de 120 países. Pero al mismo tiempo tenemos una distribución de negocio en diferentes áreas, en diferentes sectores, como el área de nutrición animal o el área de paraformacia, con lo que contribuimos a disminuir el riesgo y a favorecer una mayor facilidad de gestión del futuro. FAES contribuye a la responsabilidad social desde todos los ámbitos, desde los ámbitos del empleado, del cliente, del proveedor, del medio ambiente, de las causas sociales, del entorno, de los accionistas, de la sociedad, etc. Mediante la investigación, mediante la formación, mediante ayudas, la implicación de los empleados, el respeto de las condiciones laborales, la mejora de la calidad de vida del empleado, la normativa anticorrupción, las normativas de compliance, la persecución del fraude, del delito... Podría seguir un buen rato. Posiblemente lo más importante es la integración óptima, más eficiente de las adquisiciones del año 2017, tanto en el área de paraformacia y de consumer, como en el área de nutrición animal. Una integración adecuada, una integración eficiente, tiene que generar valor al accionista. Y esa es nuestra máxima preocupación en el horizonte a corto plazo.